Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Tenemos que reportar un nuevo siniestro vial, en este caso un hombre perdió la vida, en un choque que se dio en la Ruta Nacional Nº 3 también, pero en este caso cerca de Pedro Luro, esto es en Villarino. La colisión se dio aproximadamente en el kilómetro 800. De acuerdo a la información que llegó a nuestra mesa de trabajo, da cuenta que un hombre perdió la vida, que fue en la madrugada de este domingo, al protagonizar un accidente automovilístico en la Ruta Nacional Nº 3, en cercanías de Pedro Luro. En ese lugar, repito, chocaron una Toyota Hilux, como así también un charrette Corsa, la persona que viajaba en este último vehículo perdió la vida. Vale decir que allí intervino la ayudantía fiscal de Villarino en este siniestro vial, que remarco y puntualizo, ocurrió también en la Ruta Nacional Nº 3, como el que ocurrió en la última jornada de ayer en Estrueder, pero en este caso en el kilómetro 800, cerca de Pedro Luro. Gracias. 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 Gracias.